Dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Eso estaba enseñando Jesús en persona a su equipo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, lo que sigue es interesante. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, uno, los hijos de Dios tenemos que cumplir el llamado de Dios a participar de la cena del Señor y a cumplir esa formalidad, ese simbolismo en el que nosotros estamos confirmando que mantenemos nuestra relación de pacto con Él. Pero dice que no lo hagamos indignamente, que cada uno se pruebe. En algún tiempo, escuché que enseñaban que, bueno, fijate de poder no tener ningún pecado y ser absolutamente perfecto para tomar la cena del Señor. Sería imposible tomar la santa cena si tuviéramos que ser perfectos. No se trata de eso. Por supuesto que tenemos que ser cuidadosos y ponernos a cuentas con el Señor en algunas cosas, sobre todo en los enojos con otras personas, en si tengo algún tipo de resentimiento con alguien. El Señor dice, deja tu ofrenda, ponete a cuentas, después ven y tomala. Pero cuando el Señor dice que tengamos cuidados, que hasta puede enfermarnos, dice, y hasta algunos están muertos por causa de tomar indignamente la cena del Señor, nos enseña de qué está hablando específicamente. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Ahí está el punto. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que Dios dice que para que nuestro pacto con Dios sea completo, o sea, no sólo el acto de participar de la cena del Señor, sino el hecho de mantenerme literal, real y literalmente debajo del pacto. Yo necesito hacerlo dignamente, y dignamente es discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué es lo que necesito discernir? Que la iglesia no es una organización, no es una institución, es el cuerpo de Cristo en la tierra, es un cuerpo, es el cuerpo. Entonces, necesito discernir que yo, como miembro del cuerpo, tengo que estar conectado. Tengo que estar unido al cuerpo de Cristo, si puedo físicamente, pero por lo menos unido en mi corazón. La Biblia habla de los mutiladores del cuerpo, como que a alguien le arrancan un brazo, le quitan una pierna, cuando dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Son tres grupos que tienen que ver con lo mismo, impedir que el Evangelio se extienda. Cuando dice, guardados de los perros, la Biblia dice que Jesús en la cruz miraba y decía, perros me han rodeado. Son personas que harían cualquier cosa por parar que se extienda el reino de los cielos. Hay perros. Hay personas que darían todo lo que tienen por parar el avance de la iglesia. Dice, guardados de los malos obreros. Algunos, esas son personas que no tienen la intención simplemente de que el reino se extienda, tienen cosas torcidas. O personas que les gusta estar ahí por otras motivaciones. Y otros que simplemente viven una vida de pecado y mienten que están bien para servir. Pero el tercer grupo, los perros, los malos obreros, y después dice los mutiladores del cuerpo, son aquellos que no mantienen la unidad, sino que son expertos en generar divisiones y separar gente. Sacar a alguien de acá y arrancarlo de la iglesia, de su red o de lo que sea. O tratar de sacarlo del cuerpo de Cristo. Ahora, discernir el cuerpo del Señor es discernir que ellos, los demás miembros del cuerpo, me necesitan. Te necesitan. Te necesitamos. Porque eres parte del cuerpo. Discernir que la voluntad perfecta de Dios es que Dios me quiere en el cuerpo de Cristo, no afuera. Dejo la iglesia, voy para allá, ¿qué hago? Me estoy enfriando, bueno, me gusta esto, me gusta aquello. La voluntad de Dios es que estemos en el cuerpo. Entender que soy parte del cuerpo y soy parte importante del cuerpo. Discernir el cuerpo significa que el otro cristiano que está allá o que está acá, también es una parte importante del cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. El cuerpo de Cristo, para vivir, el cuerpo, cualquier cuerpo, para vivir tiene que estar unido. Salvo las lagartijas, cuando usted le corta la cola siguen los dos vivos un rato. El cuerpo tiene que estar unido. Y unido significa la unidad del Espíritu y estar congregados. Uy, qué tema ahora, que con la cuarentena pueden ser en alguna ciudad de cinco personas, en otros lugares nadie. Cuidado. Tenemos que estar congregados. El cuerpo tiene que estar unido. Permanecer unido. El plan de Dios es que estemos unidos. Juan 17 dice, Yo ya no estoy en el mundo, estos están en el mundo, yo voy a ti, Padre. Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como somos nosotros uno. Mismo Evangelio. En los versículos más adelante. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti también. Uno con Dios. El que está en el cuerpo de Cristo y es uno con el cuerpo, también es uno con Dios. Sigue diciendo, La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. La gloria de Dios desatada tiene un objetivo, que seamos uno con Él. Dios no comparte con nadie su gloria, pero Dios nos ha dado experimentar su gloria porque somos uno con Él. No comparte con otro. Sigue diciendo, Yo estoy en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tenemos que discernir el cuerpo de Cristo para entender que Dios espera que me guste estar en el cuerpo de Cristo. Me guste reunirme con cristianos. Que me desesperen no poder congregarme. Que desee estar unido al pueblo de Dios. Que necesite verlos. Mirarles a los ojos. Estar juntos. Buscar la presencia de Dios no solo en mi casa, sino buscar la presencia en unidad. Pero, pastor, estamos en una crisis sanitaria. Bueno, por lo menos en la cuarentena tengamos la desesperación de formar parte del culto y estar congregados el domingo, aunque sea desde mi casa. No, yo después pongo el video en algún lado. Perfecto, anota el mensaje, grabalo y aprendelo de memoria si querés. Pero estoy hablando del estar juntos en este momento, con un mismo sentir, con un mismo pensamiento, adorando en el mismo momento. Necesito estar con el cuerpo de Cristo y los que son del cuerpo también lo necesitan. Pablo no podía congregarse. Estaba preso. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis amados. ¿Cuál es la dignidad? Solicitos en guardar la unidad del Espíritu, sigue diciendo el apóstol Pablo. No me puedo congregar, pero por favor, guarden la unidad espiritual, manténganse unidos. Y ahí empieza a decir, es una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. ¿Sabe qué? El no estar unidos es dispersión. El no estar unidos es dispersión. La dispersión es una maldición. No entres en maldición. No te desunas del cuerpo. La dispersión es una maldición. Cuando Dios te congrega, te está bendiciendo. Cuando Dios te enjuicia, te dispersa. Porque la dispersión es juicio y es maldición. Jehová te entregará derrotado. Dice Deuteronomio 28. Después de hablar de todas las bendiciones, habla también de todas las maldiciones. Uno tiene que elegir cuál de las dos va a tomar. Y entre las maldiciones dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás de ellos. Eso es dispersión. En la NBI dice, el Señor hará que te derroten tus enemigos. Los avanzarás contra ellos en perfecta formación, pero irás en desbandada. El desbande es parte del plan que el diablo quiere con la iglesia. Todos los reinos de la tierra te humillarán, dice. En Neemías también habla de la dispersión como maldición. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, Si ustedes pecaran, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si te vuelves a mí y guardar en mis mandamientos y los pones por obra, hay premio. Aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí, a tu lugar de bendición. Estar unidos es ser bendecidos, sentir que Dios te trae y te une con el cuerpo de Cristo. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés, dice Neemías. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, hay premio. Entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Ese es el lugar donde Dios te bendice. Hay promesas del cielo de que vamos a ser uno. Si usted y yo y los hijos de Dios deseamos estar unidos, entonces vamos a experimentar todas estas promesas de Dios. Pero, pastor, ¿qué pasa si hay uno que no le interesa? Y va a haber gente que no le interesa la unidad. No le interesa y no valora al otro. Los que sí desean estar unidos y ser unos en Dios, Dios los llama remanente. Y hay promesas que son solamente para el remanente, para ese grupo que anhela y desea estar en su presencia. El desbande es para los demonios en ese caso. Ezequiel tiene mensajes tremendos mensajes. Dice, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Uy, esto te pone fuerte, escuche. Acá hay un secreto que usted tiene que descubrir. Estamos sin poder congregarnos físicamente, pero estamos anhelando y deseando hacerlo, pero mientras tanto nos estamos congregando de esta manera. ¿Sirve? Sí sirve, pero el plan de Dios es el otro. Vamos a seguir teniendo actividades digitales, vamos a seguir ganando gente, aprovechando la comodidad de no andar viajando horas para poder entregar un discipulado, una enseñanza, pero no vamos a dejar de congregarnos físicamente. Yo sé que Dios nos va a devolver esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Dice, por tanto, así ha dicho Jehová. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones, en ese caso, por el pecado de Israel, estaban dispersos. No se podían congregar, no estaban en la bendición de estar unidos. Dice, con todo eso, aunque estén dispersos, acá está el secreto que quiero que aprenda, aunque estés dispersos, yo igual les seré por un pequeño santuario. Una porción pequeña de la bendición, aunque estén desterrados, la van a tener. Usted no quiere estar en la iglesia o no le interesa congregarse. Usted dice, yo siento la presencia del Señor, pero lo aseguro que es un pequeño santuario, no el plan completo de Dios. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré para cambiar esa situación de las tierras en las cuales estáis esparcidos y les daré la tierra de Israel, la tierra que fluye leche y miel. Sabes, no te conformes con la porción pequeña. Primero, sea alguien que ama estar en el cuerpo y disierne el cuerpo de Cristo y participe. Congréguese digitalmente, aparte su tiempo. Congregarse digitalmente es tomar la actitud correcta, hasta vestirse distinto. ¿Cómo se sienta delante de la pantalla, del televisor o aunque sea de un celular? Usted está en actitud de congregarse. No está así, che, pone más fuerte que no escucho porque está la... Estoy hablando de congregarse. No te conformes, pero no te conformes con esto. Esto que estamos haciendo, cuando es culto, no hablo de discipulados, de escuela, de formación, de evangelismo. Vamos a usar toda la vida, todo el tiempo que podamos, las redes para esto, internet para esto. Pero esto de congregarse, lo estamos haciendo así, por internet. Pero es la porción pequeña. Dice, se lo vuelvo a leer ahora, pero en versión Palabra de Dios para todos. El Señor Dios dice, los he enviado lejos a naciones extranjeras y los dispersé por otras tierras. Por un tiempo seré un templo para ustedes, aunque en pequeña manera. Así que diles, el Señor Dios dice, los recogeré dentro de las naciones, los reuniré dentro de los países donde los dispersé y les daré la tierra de Israel. Esos son los estadios, las reuniones, las multitudes donde estamos unidos. Usted en su casa debería estar gritando un amén fuerte si lo está creyendo. Pero Señor, ¿qué pasó? No importa, este es tiempo de ajustes, porque dice, cuando regresen, echarán de allí todas las cosas detestables, lo que profana. Es un nuevo tiempo para la iglesia. La iglesia entera está siendo transformada y yo creo que eso es una bendición. Pero lo cierto es que este es tiempo en que Dios nos dice, esto es provisorio, yo los quiero reunir y quiero que se vean las caras y que estén en la presencia de Dios. Así que vamos a empezar a levantar un clamor diciendo, Señor, para con todo esto, mata los virus que tengas que matar y lo que tengas que hacer. Pero Señor, nosotros queremos, creemos y esperamos que nos vamos a reunir y nos vamos a volver a encontrar. Alguien me tiene que decir amén para que yo lo sepa. Y dice, Jeremías, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Les reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar donde los hice llevar. El 31.8 dice también un mensaje, 32.37 para los que están anotando, no los puedo leer por cuestiones de tiempo. Son tremendas esas promesas de Dios de que nos va a congregar. Lamentaciones, dice así, en la versión nueva traducción viviente. Los caminos, uy, qué fuerte esto, los caminos a Jerusalén están de luto porque las multitudes ya no vienen para celebrar los festivales. Me conmueve entender lo que en el mundo espiritual significa el que no nos congreguemos. Los caminos a Jerusalén están de luto porque las multitudes ya no vienen para celebrar los festivales. En las puertas de la ciudad hay silencio. Qué amarga es su suerte, dice en ese pasaje. Dice en Miqueas, también lenguaje actual, algún día, Israel, yo te reuniré. Juntaré el remanente que quedó. Volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como un rebaño en su pastizal. Sí, su tierra se llenará nuevamente de ruidosas multitudes. ¡Qué promesa tremenda! Sí, su tierra se llenará nuevamente de ruidosas multitudes, dice el Señor. Amados, número uno, usted tiene que entender que es parte de un cuerpo y tiene que estar unido al cuerpo. Por razones de fuerza mayor no nos estamos congregando, pero necesitamos entender que no importa cuál sea la manera, tenemos que estar unidos. No entre en ese letargo donde es lo mismo, estoy en pijama todo el día, estoy en pijama y entonces, si tengo una transmisión en vivo con alguien, me quedo con el pijama, las chancletas y me pongo una linda ropa arriba y hablo con alguien por allá. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando, necesito estar con el cuerpo porque soy parte del cuerpo y mientras no nos podamos reunir, me voy a parar delante de tu presencia y me voy a vestir y voy a buscar la presencia del Señor. Señor, no puedo ir al culto a sentir la adoración con todos, pero en mi casa, aunque allá estén escuchando Rocky, en la otra punta estén escuchando Cumbia y me estén diciendo que me calle, aunque sea solo con mi celular, me voy a unir al cuerpo de Cristo y voy a adorar y voy a tomar tiempo y voy a estar vestido, preparado y en actitud de honrar a Dios y no me voy a perder un solo fin de semana de estar con Él. Pero no te olvides, Dios dice, cuando te pasen estas cosas como Pablo cuando estaba preso y no podía congregarse, mantengan la unidad del Espíritu, pero no se olviden de algo, esa es la porción pequeña, donde estén, seré un pequeño santuario, pero les prometo, dice Dios, que los voy a congregar y que van a volver a ver multitudes ruidosas uniéndose a Dios y que terminará el luto de ver el silencio de que no van las multitudes a hacer fiesta, a reunirse delante de Dios. ¿Sabes qué? Número uno, durante este tiempo de cuarentena encendé tu fuego, mantené tu fuego, congregate cada semana con actitud de congregado, respetá ese día, apartá ese día para Dios. Número dos, seguí añorando y soñando que no nos vamos a quedar toda la vida con la porción pequeña, nos tenemos que encontrar juntos, somos un cuerpo y tenemos que vernos a las caras. Hay bendiciones que Dios solamente suelta cuando estamos unidos. Cuando tuvimos los autocultos, me di cuenta que sentía y la gente sentía cosas que no experimentamos vía internet. No sé por qué, porque esta es la porción pequeña, pero mientras no haya nada, préndase de la porción pequeña, estemos unidos. ¿Saben? Dios va a despertar en usted si usted sigue buscándolo a Dios. Hambre por congregarse, hambre por estar en su presencia. ¿Saben? Un día de estos van a empezar a cambiar las cosas, vamos a bajar a fases más livianas y podremos hacer autocultos. O permitirán como en algunas ciudades reunirse de a 10, de a 20, de a 50, como ya pasa en varias ciudades o por el porcentaje de personas que entran en un auditorio. Pero escuche, no importa lo que se vaya abriendo, vaya pisando. qué triste sería que Dios comience a cumplir sus promesas y abrirnos puertas y a usted lo agarre con el alma en pijama y en chancleta. Qué feo sería que Dios empiece a abrir las puertas y que la gente corra desesperadamente a buscar al Señor y usted diga no, la verdad que no sé, me da un poco de inquietud porque no sé qué, porque el barbijo, porque el hermano, porque ¿y si me contagio? ¿Usted cree que en el lugar donde Dios sana, transforma, quita el espíritu de muerte, usted podría tener un problema? No estoy hablando de hacer cosas insensatas, si no, no le estaría transmitiendo este mensaje por aquí. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando que la apatía, el desánimo o esa atmósfera de sopor que a veces viene sobre el corazón de la gente te impidan que cuando Dios comience a abrir puertas seas el primero en salir corriendo y estar parado allí diciendo Señor, yo anhelé esto, gracias por la porción pequeña que me diste, pero ahora quiero la grande, yo quiero el premio mayor, yo quiero Señor, si hay cinco reunidos yo voy a ser uno de los cinco, Señor, si se reúnen tres voy a ser uno de los tres, Señor, si hay que ir en auto con casco con burbuja me iré como sea, pero yo no me voy a quedar fuera Señor, estoy anhelando, Señor, por respeto y por cuidado y por sensatez estoy encerrado como tengo que estar, pero Señor, por dentro el león el león está rugiendo, yo necesito encontrarme contigo, soy parte de un cuerpo, somos un organismo viviente y tengo la promesa del cielo que Dios va a hacer venir las multitudes ruidosas y apabullantes a encontrarse Señor en el nombre de Jesús, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, pero tiene que haber una decisión tuya, número uno, Señor, cada domingo mientras no puede ir a la iglesia voy a estar plantado en los cultos pase lo que pase y número dos, cuando se abra una pequeña puerta el primero voy a ser yo y voy a estar ahí Señor y cuando haya más voy a estar y mientras estoy como Pablo sin tener libertad para moverme ahí en cuarentena vamos a evangelizar, vamos a crecer, vamos a disipular, vamos a seguir sirviendo al Señor, vamos a orar y adorar más que nunca muchas cosas no serán las mismas pero una sí será la misma nos vamos a reunir por multitudes ruidosas para adorar al Señor eso no va a cambiar ahora sí vamos a tener la cena del Señor pero vamos a discernir el cuerpo del Señor amamos tu presencia Señor amamos tu presencia Señor por eso tú derramas tu presencia tú derramas tu gloria tú derramas la comunión Señor derramas a través del cuerpo de Cristo lo derramas a través de tu iglesia lo derramas a través Dios mío de tu cuerpo viviente aquí en la tierra por eso el congregarse es tan importante mi Rey porque ahí es donde comemos donde absorbemos tu gloria donde recibimos tu poder donde recibimos la posibilidad de la comunión contigo mi Señor Dios mío llénanos ahora llénanos ahora que estamos congregados Dios mío llénanos ahora con tu presencia llénanos ahora mi Señor buscamos de ti y adoramos tu nombre adoramos tu nombre adoramos tu nombre por siempre adoramos tu nombre por siempre Señor oh bendito Rey Dios está honrando la unidad que usted está teniendo que nosotros estamos teniendo Dios está honrando la unidad ahora 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 bajando con su presencia cuando estamos en unidad somos un altar y Dios desata fuego sobre su altar adoramos adoramos y es ancho sobrenatural sobrenatural reciba el amor de Dios reciba el amor de Dios Dios lo está envolviendo le está dando fuerza le está dando paz reciba el amor de Dios lo está envolviendo en su amor ahora Dios te abraza y te dice eres hija no tengas miedo eres hijo no tengas miedo Dios te abraza te abraza te abraza y Él dice te estoy rodeando tu vida tu casa tus cosas tu futuro tus proyectos están protegidos en mis manos nadie 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 te puede arrebatar de mí dice el Señor ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está reciba 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 oh Santo eres recibimos tu amor recibimos tu abrazo recibimos todo lo que viene del cielo para nosotros en esta mañana Señor tú bendices a tu cuerpo tú bendices al cuerpo viviente aquí en la tierra tú bendices al cuerpo de Cristo Espíritu Santo tú viniste a levantar el cuerpo de Cristo a establecer el cuerpo de Cristo a extender el cuerpo de Cristo tú has venido Señor a proteger amarlo oh Santo oh Santo sana Señor si alguien ha sido herido por algún mutilador por algún obrero malo por alguna por el mismo demonio por aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo enemigos del cuerpo de Cristo Señor sana en esta mañana sana en esta mañana Señor y que podamos entender que podamos discernir que el cuerpo de Cristo es lo que tú bendices aquí en la tierra Señor Dios mío ahora tu presencia ahora tu presencia trae el cielo trae el cielo trae tu gloria trae tu gloria oh trae tu gloria sobre el cuerpo de Cristo trae tu presencia sobre nosotros tu cuerpo Señor trae la comunión sobre nosotros tu cuerpo en esta mañana trae, 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 trae reciban, reciban donde están reciban ahora oh tu presencia es el cuerpo tu presencia es el cielo tu presencia es el cielo sobre tu cuerpo Jesucristo oh Cristo oh Cristo oh Cristo tu presencia tenga una actitud especial en su cuerpo también para recibir su presencia oh oh Cristo ponga su rostro hacia el cielo su corazón hacia el cielo y sus manos hacia el cielo Dios te está llenando te está llenando te está llenando te está llenando oh oh Cristo oh Cristo oh oh Cristo oh oh Cristo oh oh Cristo tu presencia es el cielo para mí oh oh Cristo trae tu presencia Señor sobre todos Dios en esta mañana reciban ahí donde están sé que están recibiendo sé que están recibiendo sé que el Señor está aquí con ustedes exactamente hay gente volviendo a su primer amor hay gente quebrantada y llorando volviendo a su primer amor hay otros que por razones del entorno de lo que pasó se habrían enfriado sentía que se estaban apagando pero hoy Dios Dios te abrazó te abrazó y te trajo a su presencia te abrazó y te dijo tú eres parte del cuerpo tú eres parte del cuerpo de Cristo en la tierra tú eres parte de mi rebaño no te voy a soltar te voy a amar te voy a acompañar te voy a sostener te voy a purificar te voy a ayudar Dios te está sosteniendo hoy es un día de fiesta en los cielos hoy es un día donde se pone es el punto de partida de un tiempo especial para estar unidos 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 en el nombre de Jesús se anima a cantar fuerte en su casa aunque desentone no se preocupe a los humos un vecino se enojará pero cántele al Señor tu presencia es el cielo para mí tu presencia es el cielo para mí para mí oh Cristo aleluya cantamos cantamos a ti cantamos en tu nombre oh Cristo oh bendito eres tu presencia es el cielo para mí oh Cristo oh Cristo oh Cristo oh Cristo tu maravillosa presencia tu presencia es el cielo para mí le decimos una vez más reciban 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 donde están ahora oh el Señor está visitando los corazones ahora Dios mío está visitando visitando el Espíritu Santo entrando en las casas entrando en los corazones entrando 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 ahora entrando a tu vida entrando a tu cuerpo entrando a tu alma entrando a tu Espíritu entrando ahora Espíritu de Dios ahora mi Señor ahora Padre ni uno queda sin recibir tu presencia ni uno queda sin recibir tu presencia ni uno ni uno todos reciben el poder del Espíritu ahora todos reciben el poder del Espíritu ahora oh si Señor oh tu abrazo maravilloso tu presencia maravillosa Señor es el cielo para mí oh Señor tu presencia es el cielo para mí tu presencia tu presencia tu presencia tu presencia es el cielo para mí Señor yo bendigo a cada uno de los casi 23 mil personas que tuvieron contacto por internet y por las redes bendigo a los miles que se conectaron por sintonía de amistad Señor extiendo un manto de bendición sobre cada hogar y cada familia en la que esta palabra llegó bendigo cada hogar y cada familia que estuvo abriendo una ventana al cielo en este momento Señor declaro que el tiempo más bendecido de sus vidas está a punto de comenzar y si hiciste un pacto con Dios de estar unido al cuerpo de Cristo de mantenerte unido de cualquier manera al cuerpo del Señor y de que vas a ser el primero en congregarte cuando se abran las puertas yo declaro en el nombre de Jesús que el mejor tiempo de tu vida está comenzando ahora en el nombre de Jesús Amén Amén